El rey de su poeta, corre y era alogando Este es un tema complejo, vamos a ver ahora Si te tocara meterle mano a una mujer casada ¿Eh? ¿Qué fue correo? No, dale ¿Qué es tu preferiría? Que sea la esposa De un oficial alto rango O que sea la esposa De un preso peligroso Llámame 809 No, arrancamos contigo 809-683-9999 Si te tocara esa oportunidad Sigue hablando Oportunidad, yo dije Oportunidad Un ejemplo, tú estás poniendo Un ejemplo De meterle mano a una mujer casada que está muy buena ¿Qué te gustaría? ¿Qué te daría menos miedo? ¿O más tranquilidad? ¿Más tranquilidad se puede decir? Es que ahí no hay tranquilidad Tú estás poniendo lejica Tú quieres morir de un quinto piso O de un sexto Te vas a morir como que ¿Ya se encuentran buenas? Ay, gracias Dale, Santiago Dale, Carlito Esto es como medio complicado Porque el policía Te puede hacer una vuelta Porque está afuera El preso te manda Hacer la vuelta de adentro Como si eres un problema ¿Qué es lo más cerca Que tú has estado De esa situación? ¿Lo más cerca? Bueno, yo No se puede decir ¿Cómo es? No se puede dar Lo que me estoy en el medio Ah, pues sí Porque ya diste tu nombre Es el problema Sí, ya, ya Gracias, papi Gracias, es que Pero mira Que no sé que No, no, Gerald Que no hay forma De salir bien parada Es que son muy peligrosos Pero vamos Lo mejor es no hacerlo ¿Sería lo correcto? Dios no me ha puesto ese gancho A Dios, gracias ¿De qué se ríe, Kukika? Porque él se ríe Como que le da para allá A Dios, gracias Dios no me ha puesto ese gancho Pero tiene que ser Una señora que Que te envuelve A un nivel Porque tú te das cuenta O tú vas a caer en un gancho ¿Sí? Sí, tú dices Ya, yo voy a dejar el coro Con esta mujer ¿Y vas sacando el cuerpo? ¿O lo sacas de repente? Si no, te vas quitando Le puso un luchador a mí Y estábamos hablando Medio bonito una vez ¿La esposa? De un luchador Amigo tuyo Conocido mío Y ella estaba como muy Digo, no La de hoy no se me va a pegar ¿No? Pero no un gancho Porque ella puso Sino porque se podía pasar algo Podía pasar Para donde iba Yo sabía Tiene pasaporte en la mano Cogió a las Américas Hay un viaje Va para el aeropuerto Son como detalles Una maleta Un pasaporte en la mano Ropa de viaje Cogió a las Américas Va a viajar Un ticket en la mano Va a viajar Pero vamos a elegir uno ¿Tú sabes cuál es el problema? Que las dos víctimas En este caso Tanto el militar Como el preso Dicen Él lo hizo de abuso Porque para ambos Es una burla Para el militar Es una burla ¿Por qué? Por su alto rango Y se tiene que Tú estás Violando Violentando Esas insignias Si se quiere Pero para el preso Es una burla doble Porque la burla del tipo Y la burla de la esposa Porque también la esposa Del militar se burló Pero el preso Dice Escúchale Pero no es con él Nada más Yo estoy aquí trancado Este Me puso a pensar Porque yo he visto casos Parecidos De los dos lados Desarrolla historia Sin dar nombres No, no Si desarrolla la del preso La gente ya sabe De quién estoy hablando Porque es muy Es mi entorno Es muy conocido Es muy conocida La historia con el preso Y con militares Yo he visto casos Que miren Mi hermano Que son Bacanes Bacanes Los que les marchan A mujeres de militares Pero si da miedo Marcharle A una mujer militar Soltera Sin novio A mí no me da miedo Yo me asusté una vez No, yo no tendría problema Enamor a una mujer Con rango No tengo problema El problema No es enamorarla El problema Es que ella se enamore Pues ya la citura Enamores ¿Para que se enamore? No Claro O tú 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 Ok Ahora voy Tal vez No utilices El término Correcto Conquista Que tú La conquista Pero no para que se enamore ¿Y para que tú La conquistas? Para un affair Diablo Así es que tú No, es un ejemplo Diablo Así es que tú Correa En mi condición De hombre Con compromiso Yo no puedo vender sueños Las mujeres Hoy en día Agradecen Que tú no vendas sueños O tú Estás vendiendo sueños Así es que tú Estás Yo lo estoy regalando ¿Eh? Yo estoy regalando Los sueños Como estoy yo Con este cuerpo tropical Yo estoy regalándole Los sueños Correa Tú eres un hombre casado Adiós Gracias Felizmente casado Adiós Gracias Con una mujer Que no hay Ni un sí Ni un no Mucho coño Bueno Pues no hay Ni un sí Ni un no No hemos discutido Ni un solo día No Siempre en la noche Cuando yo llego Nunca de día Esta correa Dime de eso Entonces Eh No se le puede La mujer agradece Hoy en día Que tú seas sincero Mentira de ella Nunca agradecen tanto Nunca La mujer Que agradece Que tú le digas Que es para darle Dos pedras Por así no Tampoco Porque ese no ¿Y para qué? Ajá Si uno es para enamorarse Por un afer ¿El afer qué? ¿Para sentarse Tomar café? A leer A leer poesía El afer Veamos una exposición De rosas Que hay entre sesenta Oh Mira eso La rosacea Mugullina Qué linda Oh mira esto Oh No Ah pero tú fuiste No Tú fuiste a sesenta Si no hay nada Que buscar Es a esto que vinimos Claro Correa Tú sabes que se puede tener Una relación Extramatrimonial Que no sea Fundamentalmente Basada en el sexo Pero que te painó No está bien Pero es un conversador No está bien No dale No león O sea Correa Tú Por ejemplo Correa Tú tienes un amante Suponiendo ¿Por qué te te asustas? Yo dije por ejemplo Yo no me he asustado Ahí está la cámara Suponiendo Ok Por ejemplo Freddy Tiene un amante ¿Y por qué yo? Porque cata ahí Eso puede ser Porque cata ahí Porque a mí Ok Ok Un hombre cualquiera Tiene un amante Ahora sí El hombre tiene su esposa Tiene esa amante Se ven Vamos a decir Cuántas veces A la semana Se ve un hombre Y un amante ¿Se le ha casado? Ajá Una Entonces cada encuentro Que él deja con esa amante Es necesariamente Para intimar Normalmente Debe ser ¿No se pueden Tomar un café con leche? ¿Se puede llevar café? ¿Cuánto van? Vente a matar peligroso Que vayan con Correa ¿Cómo casaron? ¿Por qué estás exhibiéndote? ¿Por qué no exhibiéndote? Puede ser Que esa chica Viva Sola En un apartamento En el de San Chosama Después que estén ahí En San Chosama Está muy específico El ejemplo Ya tres sí Qué raro No hizo la calle El número de la casa Es para pasar para aquel lado Es para complicar un poquito Ok Están solos Ajá Después que estén solos Ya va a estar vestida cómoda Sí Tú te vas a quitar los zapatos Claro Y quizás la parte de arriba Del boloché Claro Como un amigo mío Que la mujer descubrió Donde tenía una novia en los minas ¿Cómo? Lo acechó El carro Me ha caído el carro de fulano En tal sitio Lo acechó Descubrió la casa donde era Y le tocó Y él fue chavilo Pensando que era el delirio El colmado Él pidió un refresco Para comer Una soda Él pidió Sí Tráeme un litro Y ahí iba a ser la bodel Tráeme un litro De refresco Y cuando tocan Rápido que llegó Cuando él abrió Enchol Chancleta y franela Su casa Su casa Su casa Normal Él no iba a nada Porque él iba a interdiario A comer a la casa de la novia La esposa Diablo fulano Y se fue Está junto con su esposa ¿Y la novia? No, no Se terminó ahí mismo O sea, la mujer lo perdonó ¿Cómo se perdona? Normalmente puede Tanto tiempo de casado Y eso ¿Tú entiendes que fue una Ella cayó muy bajo O fue una mujer sensata No, ella no cayó Ella bajó su escalera En su cuarto No, yo me refiero Ella no debió perdonarlo Bien verdad Dios dijo que Hay que perdonar Siete veces siete Tú estás cagueando Porque estás buscando El versículo de la Biblia Y no sé cómo Félix hizo porte Que lo tienen ahí Busque ahí Yo no soy como ellos Y en conclusión También te voy a hacer Una pregunta al final Recuerda que Correa Es un cuento De un tipo Que pidió un refresco Estaba en la casa del amante Llegó la esposa ¿De sus cuentas buenas? De sus cuentas buenas Mira Tú sabes que yo me dejé De la mamá Del hijo mío Porque yo tenía Un sonata gris Yo no podía vivir Con esa Con esa taquicardia En todos lados ¿Cómo así? En zona esquina Tú sabes Ella tenía Un sonata gris Y cada vez que yo me paraba Un clip Y todo Moca Moca Es una vida Es verdad Es verdad Es una vida ¿no? Mira que está secando la plata Era un sonata gris Alessandro Yo no tuviera vida ¿Lo vendiste por eso? Yo estuviera Yo estuviera en el mundo Yo no tuviera vida ¿Cómo es el mundo? Estoy le vendiando ¿Tú te competiste a cristiano? No Estoy quitado a ser Desde el 93 Otro Otro Para él Yo hubiera consolidation Alogando Él El O El